Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mulio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters Pero hoy de una manera muy especial Hace unas semanas Encontrábamos este trailercito ¿Vale? Lo vamos a poner por aquí El trailercito En el que nos anunciaban Uh, está un poquito alto En el que se mostraba La info De que De que se colaboraba con El maravilloso Mundo de Transformers Un maravilloso Espero que suscriptor Llamado Brian Ambrose Me dijo lo del símbolo De los Autobots Que realmente el símbolo que aparece de Transformers Es el de los Autobots ¿Vale? Que yo no soy muy fan De Transformers Entonces no sabía la información Y además Se liquearon Que lo tengo por aquí Se liquearon varias skins ¿Vale? No sé Si eran de verdad o no Lo puse en un tweet Y no sé si también en comentarios En publicaciones de YouTube No lo recuerdo bien ¿Vale? Y se liquearon Estos nuevos personajes Lo pusieron desde Bebe hasta Super No pusieron la parte Ultra No sé si que no lo encontraron O no van a llegar estos personajes Hasta eso ¿Vale? Y luego se liquearon La parte de El robot Bárbaro La reina arquera El médico Y la gallinita ¿Vale? También se podía intuir un poco Por los vídeos de Pebe Paula Que subió En la Squad Talk O bueno en otro Que aparecía la arquera Encima de De un camión Como de Transformers Perfecto Y hoy que nos encontramos Nos encontramos Este maravilloso vídeo Ya lo he visto No es No es nuevo Para mí Pero bueno El bárbaro Que después de meterse En el cofre Llega aquí Al mundo de Transformers Que la peli Perdón que pare La peli se estrena El día 20 El viernes que viene ¿Vale? Que lo he buscado Lo tengo aquí Lo he buscado Se llama Transformers 1 Y creo que es una peli En la que no aparecen humanos ¿Vale? No es como Hasta ahora Las películas Que se habían hecho En la que se colaboraban Los Transformers Con humanos Directamente Vemos aquí Que están luchando Y le señala El círculo De Squad Busters Para Escapar Se mete el bárbaro En el camión Y aquí tenemos Como veis Perfectamente Vemos De las skins Que se habían Liqueado El bárbaro La reina arquera La gallina Y el médico Que son Precisamente Los que se ven En este vídeo Además de los dos Personajes Fame Como me dijo Se llamaba Fame Bot Y tal Y esto Parece que han Copiado El modelo De Brawl Stars Parece Da a entender Como que Va a ser Uno Gigante Vale No me acuerdo Como se llama En Brawl Stars Hace tiempo Que no lo juego No se si Siga habiendo Este evento En el juego Uno gigante Y el resto Colaborando Para acabar Para acabar O no se si Será Un humano Que vas A enfrentarte O será Un bot Que tendrás Que bajarle La vida En los Cuatro minutos Que suele Durar O tres minutos Y algo Que suele durar Una partida De Squadbusters Me parece Interesante Y este De aquí La verdad Es que No 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 se A quien Se me parece Tiene así Como Como Rasgos Como del Rey Royale Pero con Esos cuernos Y demás No sabría Decirte Si es Alguien Del propio Transformers O es Una Una skin De alguien De algo Que ya está Dentro del juego Aquí se ve Como Colaboran Y Tengo que decir Que aquí Saca Un hacha Este Saca un hacha Que puede Llegar a parecer Como que es Una skin De Greg Porque Greg Tiene un hacha Pero yo creo Que es un propio Personaje De Transformers Un personaje Nuevo Que han Introducido Aquí La verdad Porque si han puesto Se ha Liqueado Tres evoluciones No creo En la de Bebé En la de Classic En la de Super No creo Que sea Greg Y esta Saca una Pistolita Que podrías Pensar Que es O Selly O Jesse Que también Tienen pistola Pero yo creo Que es Personaje Propio Decidme Vosotros Que opináis Pero aquí Están los cuatro Personajes Que habíamos visto Las skins Y yo creo Que está Bastante Bastante Clarito Aquí Muestran La Muestran La fecha 16 de septiembre Es decir El lunes Que viene Y la peli Se estrena El jueves O el viernes De la semana Que viene Así Así que Tenemos Eventito Para mi Una semana Antes De lo Que sería Realmente Normalmente Están haciendo A final De mes Pues esto Es justo En mediados No sabemos Cuanto Va a durar Yo supongo Que durará Una semanita Hasta el domingo O hasta el lunes Siguiente Y Y poco más Aquí se ve Un poco Como juega Como es el juego Tampoco es que Se vea Muchísimo Veis ahí Como golpea Con el hacha Puede parecer Greg Pero no sé Y los disparos De esta Es como muy lento Tampoco creo Que sea de Jesse Ni Un escopetazo De Sally La verdad Se mueven Y No se ve más Hasta aquí Lo Lo dicho Tengo aquí En comentarios Como le llamo Fembot En la Fembot Es Elita One Pareja de Optimus Prime Un Autobot Vale Que no os lo estaba diciendo bien Pues ahí Me corrijo Y creo que Nada más Bueno La pantalla de carga Cuando abres el juego Me ha aparecido esto Le saqué pantallazo enseguida Solo que claro No pude resistirme Le di a ver ahora Y aparte después No me iba a volver a aparecer Esto ha sido Hace Hace un rato Cuando He podido grabarlo Lo he grabado Yo os lo voy a publicar A todo seguido Y ya está Así es como aparece Y en noticias Si ya Si ya nos vamos Si ya nos vamos Al juego Lo tenemos aquí en noticias Le podéis dar a ver Ahí en la parte de En la parte de La izquierda Y Y ya está La película se llama Transformers One Y Y poco más Vamos a jugarnos Tengo un tiquecito Vamos a jugarnos Una Partidita Y Y ya habéis visto Que tengo ahí Unas cuantas cosas Por subir Es Es un pequeño Spoiler Vale Vamos a ir cerrando Vamos a ver si sale Vale pues Me salen Tres cofrecitos Vamos a ir cerrando Aquí cositas Vale Que luego Vamos No me gusta mucho Pero vamos a ir con el Mercader Que al final Siempre Siempre ayuda Por Sobre todo El hecho De que Te recupera Tío A mi es lo que Más me aporta Que me recupere La vida Me recupera Me ayuda bastante Sobre todo En este momento De De Liga Squad En el que La gente compite Compite mucho Vale Tengo ahí Dos X Este no sé Si parece bot O que La verdad Vamos a tirarle Esto le No quería que cogiese Coge otra gallinita Vale Tampoco quiero perder El tiempo Yo con este La verdad Cogemos aquí Estas dos X Nos va a poner Bastante bien Una penita Que no No nos de Llavecita gratis La verdad Mercader Nos vamos a poner Bastante bien En la partida Pero Se están peleando Ahí con un bot Uno Y para mi Se está perdiendo Está perdiendo Bastante el tiempo Que queréis que os diga Tenemos otro Otro Tesoro De Jesse Por recoger Vamos con esto Conseguimos ahí Curación Y Vamos a darle Al mercader No quiero perderlo Vamos a darle Prioridad Tenemos aquí Una monedita Más Y Vamos a ir con Matón Que tanquea Bastante No es el mejor Del mundo Pero bueno Intentamos no gastar Todos los Estos Vale Todos los turbos Vamos a ahorrar Un poquito De turbos Joder Macho No 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 Jesse Vente con papi Vamos a coger Otro Chica tanque Sé que Sé que Me vendría muy bien La señorita Bandida Pero creo que vamos a Tratar de Que ya estamos en ir a squad Ya hay que hacer las cosas Bastante bien Otra chica tanque Y necesito encontrarme El tanque Y así no perder No perder Cofrecitos El tanquecito Está aquí Vale Perfecto Nos podemos quedar por aquí Y coger el segundo Aunque Si tuviese suerte Me saldría Otra Y ya La fusionamos Nos vendría Súper bien Y nos Y la tenemos ya Parece botardo Pero tampoco quiero perder El tiempo Yendo detrás de él Que queréis que os diga Nos viene Súper bien Todos Esto Y ya Una reina arquera Sería Fundamental No sé si está El juego Un poco bajo O al menos A mí me lo parece No sé si Que he bajado El sonido Del ordenador Y por eso Se escucha Un poquito Más bajo Me está viniendo Súper bien El lorito Para esto Pero necesito Abrir Cofrecito Curandera Guerrera Que nos aumenta Un poquito La vida De la squad Tenemos este Mini P.E.K.K.A. Rey Bárbaro Estamos todos A lo mismo Vamos Que esta Me da Gemitas Estoy muy lejos Del Del Tercero Nos vamos a quedar Con un cuarto puesto Bastante chido La verdad Bastante bien Y nada Chavales Voy a ir dejando El videito Por esta parte La verdad Es que Muy bien La colaboración Con Transformers Espero que Haya dado La información Sobre Transformers Bien Y lo que os enseñé En las Liqueadas Que se hicieron Hace Unas semanas He perdido Cuando perdí Esto Había perdido Mi querida Oh Que pena No me he dado cuenta En que momento he perdido No sé si A lo mejor Mi hijo ha jugado Pero bueno Espero que el video Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente video No me falléis